1.020.606 ciudadanos han cruzado desde España al norte de África durante este periodo, lo que supone un 6,1% más que en 2022. Por su parte, el número de vehículos embarcados asciende ya a 246.694, un 7% superior a la cifra del año anterior. En la operación Paso del Estrecho participan los puertos de Algeciras, Tarifa, Málaga, Motril, Almería, Alicante, Valencia, Ceuta y Melilla y en la fase de salida, los puertos de la Bahía de Algeciras son los que concentran el mayor volumen de tráfico, un 70,9% del total. Así, desde Algeciras ha partido ya el 60,1% de los vehículos y desde Tarifa el 10,8. Al otro lado del Estrecho, los puertos que reciben mayor volumen de vehículos son los de Tangermez, Tangerciudad y Ceuta. Por otro lado, son ya 123.950 ciudadanos los que han regresado a España desde el norte de África, un 9,6% más con respecto a la misma fecha de 2022. Durante este periodo, los ciudadanos que han pasado por los puertos españoles han contado con asistencia sanitaria y social cuando así lo han requerido. Hasta ahora se han realizado 660 atenciones sanitarias y otras 2.234 sociales. Los próximos días 29, 30 y 31 de julio, además del 1 de agosto, están contemplados en el plan especial como uno de los periodos de mayor afluencia y tráfico de personas en esta fase de salida. El Ministerio ha recordado que durante los días considerados críticos, el plan especial establece una serie de medidas adicionales, como la intercambiabilidad de billetes que ayudarán a agilizar al máximo el embarque de los pasajeros. En cualquier caso, desde Protección Civil y Emergencias, se insiste en la necesidad de que los viajeros acudan con el billete comprado para facilitar la gestión en los puertos.